¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este su canal, Dani Explora. El día de hoy estamos bien acompañados. Chuy Rivera desde las tierras calvillenses. Bienvenidos y vamos a ver qué hayamos. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Suerte. Memo, bailador, ¿cuántos bailes vas a aventar hoy? Con que salga para uno. Con que salga para uno, esperamos que sí. Seguro sí, ustedes tienen mucha suerte. Ojalá. Entonces vamos a empezar y... Claudio López, vamos a ver si ahora sí se nos pega la suerte. Está bien, estamos en un lugarcito donde hay una cascada escondida y prohibida. En la selva de Katmandú. En la selva de Katmandú, como pueden ver. Lugar peligroso, animales salvajes. Entonces, empezamos. Empezamos. ¡Vamos! ¡Vamos! no lo fijo amigos, pero bueno ya lo vi, ya lo vi, ya vieron como esta ahi la balita nada mas asi sobrepuesta, lado húmedo y lado seco, una bala mini que dio trancazo quien sabe donde, trae un rayon de este lado y otros son del otro, quien sabe que la habrá golpeado, estas balas me gustan mucho, son antiguas y bueno son de plomo puro, ahi les pongo una poquita referencia al respecto, por si les interesa saber un poquito mas de estas balas. Música 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 Qué bonito está todo llovido, verde, y ahorita vamos a ver aquí el río cómo va, creo que le tenemos que pasar, aquí hay un lugarcito donde se mete la gente a bañar, creo que el agua viene del cerro y está limpia, una vez al año se puede ver esto, y ahí está la vaca de la suerte, tenemos aquí una señal interesante, poco alta, espero que no sea una corcholata, vamos a ver qué es lo primero que nos sale el día de hoy. Ya está, está casi afuera, a ver... Exactamente amigos, la primer monerita del día de hoy es nuestra compañera Josefa Ortiz de Domínguez, cinco centavitos de Josefita del 64, primera marca muy bonita porque es puro cobre y de ésta se hicieron como dos mil millones de piezas, es por eso que las encontramos en todos lados y a todos los que buscamos aquí en México no nos faltan, pero bueno, la primerita. Bueno, ya vamos a tapar el hoyo ya que acabamos, y como pueden ver, el día de hoy me traje dos guantes del mismo lado, así que, ni modo, así vamos a andar hoy, segunda señal interesante, 79, 81 más o menos, ahí está, ya lo identificamos. Sí, ya salió... Bien... Es un botoncito no tan antiguo porque incluso ahí todavía tiene el hilo de cobre con... 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 Ah, no es puramente cobre. No, se va a haber caído alguien hace poco. Bueno, ahí está el segundo. Una buena señal, pero terminó siendo este... No sé qué sea. Una parte de otra cosa de cobre. No creo que sea tan antiguo, así que esto se va al kilo. Perdón, ahí me estuvieron hablando. Y el compañero ya plateó. ¡Ven nomás qué bonita está! ¡No manches! 1819. Casi de las últimas. Una provisional. Provisional de Zacatecas. Eso se sabe porque están todas chuecas, las provisionales. Está súper bonita. Qué bárbaro. Sí, ahí se le alcanza a ver la Z. Qué bárbaro, qué bonita. Miren lo que encontramos en estas fechas. ¡Tunas! ¿Cómo le llaman a esta tuna? Tuna blanca. No más. No tiene un nombre especial. ¿Cómo era? Está. Sí, de hecho es verde y grandecita la tapona. Miren. ¡Qué chulada! Es rojita y redonda. Provechito. Esa es la carrona, ¿no? Es la carrona. ¿La carrona qué es? La chiquita roja. La rojita, ¿verdad? La amarilla. Aquí tenemos una señal fuertecita, como un setenta y tantos, pero suena fuerte. Esperemos que no sea una cochinada. ... ni hablar me lo temía no te sumas son de las latas viejitas vaya ni modo nos llevamos a esta basurita en una bugambilia con sus colores super vivos moraditos por lo general cuando están buscando así como unas tapias y encuentran ciertos simientes las bugambilias son buena referencia de que hubo alguien viviendo por ahí entonces la casa debe estar aquí cerquita se los dije miren ahí están las tapias están las tapias sí mucha basura hay un montón de barro pero pero este es buen lugar estamos cerca de la cascada pero lo malo es que creo que pasa un camino aquí cerca donde va a la gente a disfrutar de la cascadita entonces está lleno de basura miren ahí ya estoy viendo una tapa de vino pero bueno hay un montón de barro entonces a ver si hay algo de suerte se acuerdan de los garambullos pues ya se acabaron las fechas de la fruta miren ahí hay una frutita con una avispa la única que hay miren amigos lo que hay aquí un este gusanito otro para que se alcance a ver enfócale ahí está está grande en el tamaño de mi mano y va a ser este se cuelgan a través como hacen su seda como de araña y próximamente va a ser una mariposita y están grandes porque luego se encuentran unos todavía más chiquititos y tienen ahí como unas cositas que no sé si sean como veneno o que show también este estos se les caen en las espaldas de los espaldas de los animalitos y los llevan a otro lado por eso están ahí colgados bueno lo dejamos y bueno ahorita les voy a enseñar allá atrás vean ahí con esta majestuosa vista la cascada viene mucha gente ahí a sacarse fotos y a observarla vienen de día de campo por eso dejan tanto cochinero aquí pero ahorita la vamos a ver desde el aire una buena observación del lugar bueno este capítulo lo vamos a llamar la flora y fauna de aguas calientes en tiempo de lluvia ahí hay otro miren que está súper bien claro camuflajeado nada más que no agarra el miren es una como una chinche y tiene como un par de chinches abajo estas dos pequeñitas de ahí y esta nunca había visto una de este color de hecho no sé si esté chiquita o esté grande ni porque últimamente están sacando que las chinches besuconas pero no no las ubico que son una especie que ahorita está que pica me parece que tiene un veneno entonces no sé si sean de estas o sean de otras pero igual están bonitas para mostrárselas vamos a ver el primer compañero ha caído segundo participante memo haznos el honor por allá por allá abajo no está más fácil oye le dije por allá estaba más fácil ¿no? segundo participante va para allá lo tiene fácil al principio aviéntale el detector no me va a dar en la madre ¿cómo está de duro esa? la roja la roja la roja allá vale dale ¿tú qué hiciste? ¿por qué te caíste? en esa pero no está resbaloso ¿cuál? la rojita es que ahí el salto está medio grandecito para nosotros que no somos gimnastas ni yo también me voy a caer yo estoy bien menso para pasar ríos la caída la caída la caída del Dani güey ni alexa moreno güey en Dani en Dani el día de hoy tenemos la mariposa cuatro puntos rojo muy conocida en esta área de Calvillo en las islas de Calvandú en las islas de Calvandú de hecho viene en su bandera vean qué belleza solamente por Dani Planet y ahí tenemos un par de gorilas en su hábitat otra vista más alejada de la cascada estamos en otro lado qué bonito nada más que vean como que quiere llover esperemos que no porque si no si crece el río va a ser un gorro pasar y ojalá me dé oportunidad de volar el dron porque si no estas son las pocas escenas que vamos a tener de este lugarcito mira ahí se alcanzan a ver unas vaquitas después de 15 mil macocas una señal baja pero bueno ya se ve algo ahí redondito yo creo que va a ser un botoncito efectivamente un botoncito bueno ya está mejor que una corcholata ¿qué salió? un botoncito totalmente liso proseguimos como ven posible seguir con estas nubes ven allá atrás todo está negro entonces ni siquiera volar el dron porque está cañón entonces por causos de fuerza mayor nos tenemos que retirar el clima no nos dio se tuvo buena la caminadita un ratito bonitos los paisajes bonitos los paisajes bonita la platita de chuy ya las traía si yo también lo creo yo creo que hizo trampa no digo que ya traía ganas de sacar plata yo también te diría que ya traía ganas de sacar plata también no van a dar por campo está bien pues muchas gracias compañeros de Calvillo otro compañero de Aguascalientes terminamos este video bienvenidos a la selva de Katmandú y no dejen de asistir y visitar nuestro canal exacto ¿cuál es? próximamente gorilas en Katmandú gracias gracias a ti nos vemos chuy mi Claudio gracias ya está lloviendo entonces nos vamos ya saben denme un like por favor suscríbanse dos likes si pueden o tres uno por facebook y el otro por su cuenta de ayer e instagram también así que hasta luego ¿dónde venden los tacos? ahí en el centro vean amigos los riesgos de cuando uno está cruzando ríos si empieza a llover vean todo lo que creció como cinco veces el tamaño gracias ¡Gracias! ¡Gracias!